Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una mezclita para limpiar su colchón. Mi colchón está limpio, pero lo limpio así con esa mezclita. Si se dan cuenta, no es nuevo. Ya está viejito. Pero lo limpio con esa mezclita para que no se le hagan manchas. Entonces, vámonos ahí abajo, les voy a enseñar cómo hacer una mezclita para quitar las manchas de sus colchones. Y pues, queden así. Es que no me da mucha luz. Es blanquito el colchón. Es muy fácil y pues no gastamos mucho y es muy fácil de quitar las manchitas. Pues, algunas me preguntaron cómo quito las manchas de cada mes, ¿verdad? Que luego se accidentan. Pueden quitarlas así o con la mezcla del deterpino. Pero esta mezclita que vamos a hacer incluso evita que se hagan ácaros o que se creen bacterias en nuestro colchoncito. Entonces, acompáñenme a hacer la mezclita. Y vamos a hacer la mezclita para las manchas de nuestro colchón. Ahorita estaba cambiando la sabana de mi hija y la quité, pero tiene una mancha ahí como de, en el área de la cabecera. Entonces, vamos a quitar esa manchita. Vamos a aprovechar para probar la mezclita. Porque, como les dije, mi colchón no tiene ya mancha, está limpio. Pero, este, vamos a ocuparla con la de mi hija. Los ingredientes que vamos a necesitar es agua oxigenada. Vamos a ocupar un jaboncito de trastes. Y vamos a ocupar bicarbonato. Pero el bicarbonato no va a ser para la mezcla. El bicarbonato lo vamos a colocar antes de lavarlo para que sea como un lavado en seco. Y nada más vamos a ocupar como la espuma de esto. No vamos a ocupar como tal el líquido porque podemos humedecer mucho el colchón. Y el chiste es nada más quitar la mancha y evitar que se creen bacterias en la superficie y entren al colchón. Entonces, vamos a ocupar agua oxigenada. Yo voy a ocupar esta. Aquí pueden ocupar también este producto. Pero este, tienen que dejarlo que se ventile bien para que se seque completamente. Y además, tienen que usar guantes y además está un poquito más elevado de precio. Entonces, si van a hacer limpieza completita de su colchón, pues sí les recomiendo que ocupen este. Es más fácil. Pero si es uno o dos manchitas como así yo le hago para que no se ensucie por completo, sería esta mezcla. Esta mezcla les cuesta como dos pesos. Entonces, pues aquí el chiste es economizar, ¿verdad? Pero de una manera eficiente. Este es peróxido. Este también. Ajá. Entonces nos va a servir para lo mismo. Y la espuma de este nos va a servir para limpiar. Por eso vamos a usar la espuma de este. Entonces vamos a colocar tantos por tantos. Ahí está. Fíjense cuánto puse. La misma cantidad voy a colocarle de jabón. Tiene que ser de trastes por la grasita que se acumula en el colchón. Ahí está. Y ahora sí le vamos a poner la misma cantidad de agueta. Así. Y es todo lo que vamos a hacer. Vamos a revolverla bien. Aquí sí necesitamos que se haga espuma porque es la que vamos a ocupar para limpiarla. Voy a ocupar uno de estos para que sea más fácil ocupar la espuma y no tenga que... mojar el colchón. Ahora sí, vámonos. Me llevo mi bicarbonato. Ahora sí, vamos a limpiar el colchoncito. Miren. La manchita está ahí. ¿Ya la vieron? Entonces, como es una manchita que ya está ahí desde... pues no sé cuándo, vamos a probar con esta manchita. Mi mezcla ya está espumada. Bien, bien espumosa. Y ahora sí le vamos a colocar la pura espuma. Ahí ya se la coloqué. Procuren usar guantes porque el peróxido quema la piel. Y arriba le voy a poner tantito bicarbonato. Así. Y vamos a retirar con la esponjita. Ahí está. Se retiró completamente la mancha. No hay nada. Y es muy barata. Miren, ni siquiera ocupamos. Ni siquiera nos acabamos la mezcla. Ahí está la espuma. Y se va a lavar con la pura espuma. Entonces, ya que está así, completamente limpia la mancha. Mi colchón no se mojó por el bicarbonato. Entonces, ahora voy a retirar la poquita humedad que tiene con un trapo. Y la voy a dejar que se ore por completo. Bien, bien, bien. Y miren, la prenda quedó seca. Pero la vamos a dejar así, que se ore por completo. Pero ahí está. Quito por completo la mancha. Por completo. Ahí está. Y miren, el colchón está limpio. Entonces, pues no hay que les muestre. Pero así limpio el colchón. Para evitar que no se hagan manchas impregnadas y feas. Ahí está. Recuerden siempre colocar el bicarbonato también porque eso les va a ayudar. A que el poro de la tela se tape con el polvo del bicarbonato y no entre el agua. Hasta el fondo. Porque la mancha, pues es superficial. Cuando ya son manchas que se impregnan hacia abajo. O sea que sí fueron muchas que se les cae el café o algo así. Pues sí tienen que humedecer más la prenda porque puede estar saliendo la mancha a la superficie. Conforme se va secando el colchón. Pero les recomiendo que compren protectores. Si tienen pequeños, pues un protector de colchón. Y eso va a evitar accidentes. No cuestan caros. En mercado libre hay hasta de 200 pesos y son impermeables. Entonces, pues ahí les dejo la receta. Me la habían estado pidiendo. Y pues como les dije, yo así limpio mi colchón para evitar que se hagan manchas feas. Le doy una manchita y luego, luego la limpio para que no nos, ahora sí que no nos compliquemos la existencia limpiando todo el colchón, ¿verdad? Esta le pongo de cabecera, mija, porque ahí duerme bien feo. Entonces ya con esa, pues ya no, se pega en el tubo. Pero ahí está, la camita. Como les dije, no está manchada. Pero así la limpio. Ahorita le cayeron gotitas de agua. Ahí le cayó plumón. No sé si lo voy a quitar. Déjenme hacer la prueba con el plumón. Voy a poner tantito bicarbonato a cada manchita. Y vamos a tallarla. Y mira, también quita la mancha del plumón. Aquí está la mancha del plumón. Ahí está. Es que como son plumones permanentes, luego no quita las manchas. Pero ahí está, mira. Quita por completo la mancha. Ahí está el otro. Y allá, mira. Entonces, pues, les dejo la mezclita por si gustan hacerla. Yo usé una de estas esponjitas. No tiene fibra ni nada. Es esponja. Pues para que no maltraten el colchón. Pero así queda. Bueno, pues aquí está la mezclita. Ahí se las dejo. Miren, todavía me sobró un montón. Para limpiar tapicería y todo eso. Para eso sirve muy, muy bien. Y como les dije, yo ocupé una esponjita. Ahí está la mancha del colchón. Ahí está sucia la esponja. Ahorita la voy a lavar. Yo no usé guantes para limpiarlo. Y miren, donde me quedó el agüita, ahí se ven puntitos blancos. Es igual este. Así es que les recomiendo que usen guantes para ambos. Y este es indispensable para que eviten que el agua se vaya hacia adentro del colchón. Actúa como un impermeabilizante. Y no usen el jabón directo este. Usen la espumita. Por eso usen uno de estos. Hagan su espuma. Y miren, sale solita la espuma. Es como un lavado en seco, pues. Y la pura espuma es la que va a lavar. Entonces, nos vemos el próximo video. Cuídense mucho. Usen guantes para limpiar su colchón. Si es mucha área, usen guantes. Y si tienen ventanas abiertas, abran sus ventanas. Para que se seque perfectamente lo poquito que quede en la tela de arriba. O igual pueden secarlo con un ventilador o una secadora. Pero procuren no mojar todo el colchón y echarle ahí el agua. No, así no se lava. Es como un lavado en seco. Miren la espuma. Esa es la que va a ser todo. Porque ya tiene los ingredientes la mezcla. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo video. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Y suscribirse si no lo han hecho. Si tienen alguna duda, déjenme aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que yo me doy mi tiempo. Y les contesto sus comentarios a cada una de ustedes. Para las personas que me han estado diciendo que. Que si pueden mezclar. Que si a una mezcla pueden echar el suavizante ahí. Si, si pueden. Pero la mezcla sería como cebosa. Y también puede que se corte por completo la espuma del jabón. Pero si gustan echarle ahí de una vez el suavizante. Así como se echa en la lavadora. Para que todo junto adelante. Si, si se puede. Nada más tengan cuidado de haber revuelto bien su jabón. Y que no se separe su mezcla. Porque si no se va a separar la grasa del suavizante. Nos vemos el próximo video. Bye.